Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El viernes 31 de octubre, los alumnos de la Escuela 615 Mariano Moreno realizaron la celebración anual de la fiesta de las áreas especiales. Yo soy Walter y soy del curso 6º A. Bueno, ¿contento por esta fiesta? Contentísimo, la verdad. ¿Sí? ¿De qué te disfrazaste? De gaucho. ¿Y qué hiciste? Bailé el carnavalito. ¿Con una compañera o con un compañero? De chacarera, perdón, con una compañera. Bien, ¿y cómo te fue? A mí bien, por suerte, el piso medio rebaloso, pero bien. Bueno, gracias. Gracias. ¿Tu nombre? Gonzalo. ¿De qué curso? 6º B. Bueno, contame, ¿qué te vestiste y qué hiciste en esta fiesta? Me vestí de gaucho y estoy muy contento porque bailé con la chacarera y estoy muy contento y le mando un saludo para la familia Vera. ¿Te vinieron a ver tus papis? ¿Te vinieron a ver? Sí, me vinieron todos a ver. Bueno, gracias. Gracias, no. ¿Tu nombre, contame? César. ¿De qué curso? De 6º B. Bueno, ¿vos de qué te disfrazaste? Yo me disfrazé de gaucho y bailé a la chacarera. ¿De qué te sirve esta fiesta? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho porque no voy a diciembre con música. Bueno, gracias. De nada, chau. ¿Tu nombre? ¿De qué curso sos? Elton, de motos, 6º B. Bueno, ¿vos de qué te disfrazaste? De gaucho. ¿Todo de gaucho? Sí, todo de gaucho. Vuelamos toda la chacarena. ¿Bien macho o todo gaucho argentino? Sí. ¿Qué te busqué Diego, eh? ¿Qué te dejó esta fiesta? ¿De qué te sirve esta actividad? Muy lindo. Me deja muchos recuerdos. Sexto grado también. ¿Y el año que viene ya empieza en la secundaria? Sí, no, el séptimo grado. El año... ¿Dos añitos? Sí, dos años nos falta para empezar. ¿Me vinieron a ver tus papis? No, no, no pudieron porque estaban trabajando. Bueno, muchas gracias. Nada. Amigo, ¿tu nombre? Lautaro. ¿De qué curso? Sexto, güey. ¿Vos qué actividad hiciste? Bailé gaucho con todos mis compañeros. ¿Te cambiaste? Sí, me cambié. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué te pareció esta fiesta? Muchos chicos, muchos padres. Salió bien. Lástima que el piso estaba medio rebaloso y... Sí. Sí, nos pegamos una rebalada. Bueno, gracias. Amigo, ¿tu nombre? Kevin. ¿De qué curso? Sexto A. Bueno, ¿cómo te fue con tus compañeros? Bien, bailé muy bien. Me gustó. Lástima el piso también. Le quiero mandar un saludo a la familia Gauchi. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.